Una compleja situación en la que están viviendo 160 familias de Tomé, puesto que hace más de un año esperan por los departamentos que adquirieron tras cancelar un monto cercano a los 3 millones a la empresa Santa Beatriz S.A. Se trata de un complejo habitacional ubicado en el sector de Bellavista que cuenta con 13 edificios y de los cuales uno de ellos no está terminado, según explicó el representante de los afectados, Jorge Esquivel. CC por Antarctica Films Argentina